Buenas tardes a todas y todos. Antes de empezar mi intervención, me gustaría dar las gracias a los colegas de la Universidad Andrés Bello y a Marco Silvi por su presencia. Para mí es un gran placer estar en Chile, un país que me atrae por su historia y por una serie de afinidades con el sur de Italia. Me han pedido que hable castellano, así que les pido excusas si dentro de un momento me veo obligado a asesinar la bellísima lengua de Cervantes y López de Vega. Muchas gracias. Aplausos Los colegas de esta universidad saben perfectamente que ni siquiera el hombre más sabio de la historia de la humanidad habría podido ofrecer una definición satisfactoria y exhaustiva de la felicidad y de sus diversas formas. Yo, por mi parte, consciente de esta dificultad objetiva, quisiera partir de una cita de Eugene Ionesco, en la cual el gran dramaturgo describe de manera profética la condición del hombre moderno. Cita El hombre moderno, universal es el hombre apurado, no tiene tiempo, es prisionero de la necesidad. No comprende que algo pueda no ser útil, no comprende tampoco que en el fondo lo útil puede ser un peso inútil, agobiante. Si no se comprende la utilidad de lo útil, la inutilidad de lo útil no se comprende el arte. Y un país en donde no se comprende el arte es un país de esclavos o de robots, un país de gente desdichada, de gente que no ríe ni sorríe, un país sin espíritu, donde no hay humorismo, donde no hay risa, hay cólera y odio. La aguda descripción del hombre sin tiempo, que corre con la mirada fija en la meta, nos ofrece un retrato de la infelicidad que hoy en día reina en las más diversas ciudades del mundo. El hombre afanoso es aquel que piensa realizar su felicidad persiguiendo el bienestar económico. Pero, la adquisición de una casa más grande, de un automóvil de lujo, de un televisor dotado de tecnología más avanzada, comporta de verdad un aumento de felicidad. Es difícil responder con precisión a esta pregunta. Sin embargo, en las últimas décadas, una serie de investigaciones realizadas por economistas, por sociólogos y por psicólogos, han mostrado que no existe una correlación realmente significativa entre aumento de la renta y felicidad. O mejor, que esta correlación se revela cierta solo hasta un determinado umbral, cuando se pasa, por ejemplo, de una situación de pobreza a una situación en la cual es posible satisfacer las necesidades básicas de la vida. Más allá de este umbral, el aumento de la renta no se traduce automáticamente en un aumento de la felicidad. Para entendernos, una cosa es que pueda comprar un automóvil quien no tenía ninguno. Otra cosa es cambiar un automóvil económico por otro de lujo. En este caso, la llamada percepción de felicidad es ilusoria, por estar limitada a un periodo de tiempo muy breve. En efecto, en una sociedad basada en el consumismo, uno se acostumbra rápidamente a la última compra y enseguida empieza a desear un automóvil aún más potente y mejor equipado. Pero hay más. ¿Es posible medir la felicidad con simples parámetros subjetivos? Según muchos estudiosos, parece que no, porque la felicidad subjetiva debe tomar también en consideración la felicidad que deriva de los llamados bienes relacionales, es decir, de las relaciones humanas que crean bienes compartidos, bienes que no conciernen el individuo singular, sino que son fruto de la interacción entre varios individuos. El amor o la amistad, por ejemplo, son bienes relacionales que, si son auténticos, no deben tener un uso instrumental porque se fundan en la reciprocidad y en la gratuidad. El mismo discurso es válido para algunos bienes civiles, como los derechos o la libertad, que pueden influir directa o indirectamente en la felicidad de los individuos. Hoy en día, nos concentramos sobre todo en el aumento de la renta, pero los beneficios que se derivan de él en el plano del placer personal pueden verse después reducidos o anulados por un deterioro de las relaciones personales, las relaciones con los familiares, con los amigos, con los afectos en general. No por azar, muchos estudios ponen de manifiesto que la felicidad personal aumenta mucho, aumenta mucho más cuando se invierte en relaciones humanas que cuando se invierte en los llamados bienes de consumo. Sería demasiado complicado y estaría fuera de lugar seguir insistiendo en un contexto como una conferencia sobre estos temas. Pero he querido, de manera muy superficial, ofrecer algún atisbo de reflexión para mostrar cómo la literatura puede hacernos tocar con la mano, de forma profética y simple, la importancia que poseen las relaciones humanas en la adquisición de la felicidad. En una de las páginas más conmovedoras de la literatura, asistimos a un diálogo entre un principito y un zorro del desierto. Publicado en 1943, el extraordinario relato de Antoine de Saint-Exupéry, traducido a más de 250 lenguas y dialectos, parece estar escrito contra toda apariencia, no tanto para un público infantil, como para los adultos que han olvidado el sentido de la vida. La conversación entre el animal y el joven protagonista, en efecto, toca directamente el corazón de los lectores. Vagando por el Sahara, el principito encuentra por casualidad un zorro del desierto y lo invita a jugar. Cita. Ven a jugar conmigo, le propuse el principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. ¿Qué significa domesticar? Dijo el principito. Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. Crear lazos. Crear lazos. Crear lazos. Sí, dijo el zorro. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Pero para domesticar se requiere tiempo. Se requiere ocuparse de la persona o de las personas con las que entablamos relaciones. Crear lazos significa transformar nuestras vidas. Significa obrar en nosotros una metamorfosis capaz de cambiar radicalmente nuestra existencia. Pero los hombres no tienen ya tiempo. Y por lo tanto acaban por no tener tampoco amigos. Cita. Solo se conocen las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Amigos, si quieres un amigo, domestícame. Una lección simple y profética. Porque en una sociedad gobernada por la prisa y por el fast, todo debe traducirse a números y a dinero. No queda ya tiempo para cultivar los saberes que no producen beneficios. Nuestra sociedad consumista nos hace creer que ganar más y comprar más puede hacernos más felices. Sin embargo, mientras que los bienes de consumo, una vez adquiridos, pierden progresivamente su valor, los llamados bienes inmateriales aumentan nuestro bienestar e incrementan su peso en nuestras vidas. Escuchar un concierto de música clásica, leer una poesía o una novela, asistir a una representación teatral, visitar un museo, pueden producir un goce intenso, pueden ser expresiones de auténtica felicidad. Hoy en día, por desgracia, la concepción utilitarista y economicista de la vida nos invita a perseguir falsos valores. Lo único que al parecer cuenta es el cálculo del PIB, el Producto Interior Bruto. Pero ya Robert Kennedy, el 18 de marzo de 1968, en un valiente discurso pronunciado en la Universidad de Kansas, recordó que el PIB, lamentablemente, no mide las cosas más importantes de la vida. Cita. Hemos dado en exceso la impresión y durante demasiado tiempo de que sometíamos la excelencia personal y los valores comunitarios a la mera acumulación de bienes materiales. Nuestro actual Producto Interior Bruto supera los 800 miles de millones de dólares al año, pero el PIB no tiene en cuenta la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación o la alegría de sus juegos. No incluye la belleza de nuestra poesía, ni la fuerza de nuestros matrimonios, la inteligencia de nuestro debate público, ni la integridad de nuestros funcionarios públicos. En suma, lo mide todo excepto aquello que hace que la vida valga la pena. He querido iniciar mi charla con esta breve introducción para mostrar que la literatura y aquellos saberes que nuestra sociedad injustamente considera inútiles porque no producen beneficios, son, por el contrario, necesarios para entender el presente, para educarnos en vistas de una felicidad más auténtica y para intentar que la humanidad se vuelva más humana y solidaria. Me gustaría volver a leer una hermosa página de Ítalo Calvino en la que el famoso escritor italiano explica por qué la literatura es insustituible. Cita. Las cosas que la literatura puede buscar y enseñar son pocas, pero insustituibles. La forma de mirar al prójimo y a sí mismo, de poner en relación hechos personales y hechos generales, de atribuir valor a cosas grandes y a cosas pequeñas, de considerar los límites y vicios propios y los de los demás, de encontrar las proporciones de la vida, el lugar que ocupa el amor en ésta, así como su fuerza y su ritmo y el lugar que corresponde a la muerte y la forma de pensar o no pensar en ésta. La literatura puede enseñar la dureza, la piedad, la tristeza, la ironía, el humorismo y tantas otras cosas necesarias y difíciles. Y también basta leer una espléndida página de Jorge Luis Borges para comprender claramente la fuerza profética de la literatura. En un magnífico ensayo relato, titulado La muralla y los libros, el gran escritor argentino insiste en la estrecha relación que puede establecerse entre construir muros y quemar libros. Cita. Leí días pasados que el hombre que ordenó la edificación de la casi infinita muralla china fue aquel primer emperador, Xi Wang Ti, que asimismo dispuse que se quemaran todos los libros anteriores a él. Que las dos vastas operaciones procedieran de una persona y fueran de algún modo sus atributos inexplicablemente me satisfizo y a la vez me inquietó. Releer hoy esta página nos permite entender todavía mejor lo que por desgracia está sucediendo ahora mismo en Europa y en los Estados Unidos, donde también se proyectan y edifican muros. Estos muros, tal como parece sugerir proféticamente Borges, podrían ser el signo de una humanidad inhumana que se dispone a abolir la memoria del pasado. Quemar libros, en el fondo, es una metáfora que ilustra de la manera más extrema la dramática tentativa de reducir a cenizas cualquier forma de cultura. Los muros, justificados con el pretexto de defenderse de los enemigos, se convierten sobre todo en una terrible prisión para quien los construyen. Y una terrible prisión sería un mundo sin libros y sin cultura, un mundo limitado al restringido perímetro de la propia ignorancia y del propio egoísmo. Hoy en día, la dictadura del provecho y del utilitarismo se irige en uno de los mayores obstáculos que se interponen entre nosotros y la felicidad. Obsesionados por la necesidad de poseer, no somos ya capaces de entender que, como recuerda Montaigne, cita, lo que nos hace felices es gozar, no poseer. Lo que nos hace felices es gozar, no poseer. Partamos de la escuela, de la universidad, y más en general del sistema de enseñanza. Cada año, empiezo la lección inaugural de mi asignatura con una pregunta provocativa dirigida a los estudiantes de primer curso. ¿Qué habéis venido a hacer a la universidad? ¿Con qué objetivo vais a asistir las clases? Los estudiantes, sorprendidos por un interrogatorio tan inusual, responden que se han matriculado en la universidad para conseguir un título. Yo creo, por el contrario, que el deber de la escuela y de la universidad es más bien el de hacer entender a nuestros estudiantes que no deben ir al instituto ni asistir a la universidad para obtener un título. El instituto y la universidad son oportunidades que la sociedad nos ofrece para que intentemos ser mejores. Después, los que lleguen a ser mejores, los que sean capaces de estudiar para adquirir un saber crítico, para convertirse en mujeres y hombres libres que razonan autónomamente con su propia cabeza, serán también los que estarán en condiciones de superar los exámenes de la manera más brillante y los que obtendrán la graduación con las mejores notas. Sin embargo, los estudiantes no tienen la culpa si acuden al instituto y a la universidad con el único objetivo de conseguir un título. Viven en un contexto social en el que cada elección, cada gesto, cada palabra, debe responder a un beneficio personal, a una lógica utilitarista que exige el provecho material. La idea de poder cultivar una pasión en nombre de un placer desinteresado y gratuito no encuentra terreno fértil en nuestra sociedad. Vivimos en un contexto político, social y económico dominado cada vez más por la dictadura del utilitarismo. Ya no nos sorprendemos cuando ante cualquier pequeña elección cotidiana alguien pregunta ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve leer poesía? ¿Para qué sirve estudiar latín y griego? ¿Para qué sirve visitar el Museo del Prado? En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que un cuadro, un cuchillo vale más que una poesía, una llave inglesa vale más que una sinfonía. Es muy fácil entender la eficacia de un utensilio, mientras que comprender para qué puede servir la música, la literatura o el arte es mucho más difícil. Hoy en día, el utilitarismo ha invadido ya ámbitos y espacios de nuestra vida que deberían haber sido preservados de la lógica del beneficio. No podemos convertirlo todos en mercancía. Hay instituciones y valores que deberían ser defendidos de esta deriva utilitarista. Intentaré ofrecer algún ejemplo de los daños que el utilitarismo está produciendo en el ámbito de la enseñanza y del patrimonio artístico. La enseñanza. Las escuelas y las universidades no pueden ser transformadas en empresas y los estudiantes no pueden ser transformados en clientes. Es curioso que las dos primeras palabras con las que los estudiantes entran en contacto cuando se matriculan en la universidad sean crédito y deuda. El lenguaje, como bien sabéis, nunca es neutral. Se trata de dos palabras tomadas del mundo de la economía que dominan ya cualquier aspecto de nuestra vida. Pensemos en el trágico destino de Europa. Crédito y deuda se han convertido en los únicos parámetros para diseñar su identidad. Para los señores de los bancos y de las finanzas solo aquellas naciones que pagan sus deudas forman parte de Europa. Para ello, pues, es posible pensar Europa sin Grecia, sin Italia y sin España. ningún escándalo, ningún escándalo, ningún estupor. Las raíces culturales ya no cuentan en absoluto, cuentan solo los presupuestos y el pago de la deuda a los acreedores. Las consecuencias desastrosas de esta lógica aberrante cuando se extiende también a la vida universitaria están ya ante nuestros ojos. La gestión empresarial no puede aplicarse a la universidad ni en general al mundo de la enseñanza. Si en una empresa hay una rama improductiva, se corta. Transferir este principio a las facultades universitarias produce resultados aberrantes. Si solo unos pocos estudiantes se inscriben en los cursos de latín y griego, la solución para resolver el problema del coste de los profesores parece ser simple, clausurar su enseñanza. El mismo razonamiento vale para el sánscrito o para cualquier otra lengua antigua. En algunas facultades o en algunos departamentos están en peligro incluso disciplinas como la filología y la paleografía. Esto significa que cuando pasen unas pocas décadas, cuando se hayan jubilado los últimos filólogos, los últimos paleógrafos y los últimos estudiosos de las lenguas del pasado, habrá que cerrar bibliotecas y museos y renunciar incluso a las excavaciones arqueológicas y a la reconstrucción de textos y documentos. Y todo ello, y todo ello tendrá ciertamente consecuencias desastrosas para el destino de la democracia y de la libertad. El mismo peligro corren los institutos de enseñanza secundaria que en los recientes diseños legislativos europeos se orientan cada vez más hacia el mercado. Estas reformas tan peligrosas pretenden que los jóvenes acudan al instituto ante todo para adquirir un oficio, para prepararse para desarrollar una profesión. Sin embargo, es posible reducir la formación de un estudiante a la adquisición de un oficio. ¿Cómo no ver que sometiendo los programas escolares al mercado se acabará ahogando cualquier posibilidad de animar a los estudiantes a cultivar de manera autónoma su espíritu y su curiosidad? A lo largo de los años he releído siempre con una gran emoción la carta que Albert Cabu dirigió a su maestro en una escuela municipal de Arguel, Louis Germain, en noviembre de 1957, poco después de recibir la noticia de la concesión del premio Nobel. Cita. Querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted, sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puse en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas. Gracias a un maestro generoso y apasionado, un joven estudiante proveniente de una familia modesta, pudo encontrar una mano sabia y afectuosa, capaz de darle apoyo y guiarlo en los momentos más difíciles de sus primeros años de escuela. ¿Acaso la escuela y la universidad que estamos construyendo hoy serán capaces de estimular la curiosidad de los estudiantes y de garantizar el derecho a buscar la propia verdad? La misma lógica empresarial está invadiendo también el ámbito del patrimonio artístico. En muchas ciudades italianas, españolas y latinoamericanas, basta a veces con pasear por la calle para encontrar espléndidos monumentos o con entrar en una iglesia para verse rodeado de magníficas obras de arte. En Italia, algunos ministros han querido dominar nuestro patrimonio artístico con la expresión de yacimientos culturales. Recientemente, de manera todavía más explícita, se han atrevido a utilizar la palabra petróleo. Para estos ministros, el Museo Chileno de Arte precolombino, el Coliseo, el Museo del Prado, representan una especie de petróleo porque constituyen una gran fuente de beneficios. Monumentos y obras de arte son, pues, valorados según su rentabilidad económica y no sobre la base de su importancia cultural. ¿Cómo se puede ser tan vulgar? ¿Cómo se pueden ofender siglos de cultura e historia comparando nuestro patrimonio artístico con el petróleo? Basta con ver lo que ocurre en los países donde se extrae el petróleo para entenderlo. Las multinacionales extraen el oro negro del subsuelo para enriquecerse aún más mientras que la población la población local se empobrece más si cabe porque después se queda con el desastre ecológico causado por las multinacionales. Se trata de comparaciones desafortunadas que hacen perder de vista el valor de la belleza en sí, la función civil que el arte puede tener en la formación de la identidad y el crecimiento cultural de un pueblo. Así es fácil comprender qué es lo que se considera inútil en esta sociedad. Basta con leer con atención los presupuestos de los gobiernos de Italia, de España o de Chile para ver dónde cae el hachazo de los recortes. Se recortan los fondos de la escuela, de la universidad, de la investigación científica de base y luego los de las bibliotecas, de los archivos, de los conservatorios de música, de las excavaciones arqueológicas. Defender hoy aquello que es considerado inútil por el mundo de la política porque se trata de saberes que no producen beneficios se ha convertido en una necesidad. en el curso de los siglos muchos filósofos, literatos, artistas han insistido en la importancia de los saberes inútiles para lograr que la humanidad sea más humana. Escribí la utilidad de lo inútil pensando en mis estudiantes. Recopilé para ellos desde el mundo clásico hasta el siglo XX los testimonios más hermosos de grandes autores que nos han recordado que entre todos los seres vivos sólo los humanos llevan a cabo gestos inútiles. Es decir, gestos y acciones gratuitos no vinculados directamente con el provecho material sino dictados por el placer de alimentar el espíritu. Para hacer comprender a mis estudiantes la importancia de la cultura leo cada año una anécdota narrada por el gran escritor americano David Foster Wallace. Cita. Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo que nadaba en dirección contraria. El pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo buenos días chicos ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho por fin uno de ellos miró al otro y le dijo ¿qué demonio es el agua? El mismo autor nos brinda la clave de lectura de su relato cita el sentido inmediato de la historia de los peces no es más que el hecho de que las realidades más obvias ubicuas e importantes son a menudo las que más cuesta ver y las más difíciles de explicar. ¿Cómo les sucede? A los dos peces más jóvenes no nos damos cuenta de que en verdad de que es en verdad el agua en la cual vivimos cada minuto de nuestra existencia. No tenemos pues conciencia de que la literatura y los saberes humanísticos la cultura y la enseñanza constituyen el líquido amniótico ideal en el que las ideas de democracia libertad justicia laicidad igualdad derecho a la crítica tolerancia solidaridad bien común pueden experimentar un vigoroso desarrollo. permitidme detenerme un momento en una novela que ha hecho soñar a varias generaciones de lectores pienso en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez quizá sea posible reencontrar en la lúcida locura de Aureliano Buendía la fecunda inutilidad de la literatura encerrado en su taller secreto el coronel revolucionario fabrica peces de oro a cambio de monedas de oro que después se funden para producir de nuevo otros peces es un círculo vicioso que no escapa a las críticas de Úrsula a la mirada afectuosa de la madre que se preocupa por el futuro del hijo cita con su terrible sentido práctico Úrsula no podía entender el negocio del coronel que cambiaba los pescadidos por monedas de oro y luego convertía las monedas de oro en pescadidos y así sucesivamente de modo que tenía que trabajar cada vez más a medida que más vendía para satisfacer un círculo vicioso exasperante en verdad lo que le interesaba a él no era el negocio sino el trabajo no era el negocio sino el trabajo es probable que el acto creativo que da vida a lo que denominamos literatura se base precisamente en esta simplicidad motivada solo por un auténtico gozo y ajena a cualquier aspiración al beneficio un acto gratuito exento de finalidad precisa capaz de eludir cualquier lógica comercial inútil por lo tanto porque no puede ser monetizado pero necesario para expresar con su misma existencia un valor alternativo a la supremacía de las leyes del mercado y el lucro bastaría reflexionar sobre el diálogo entre el senador demócrata de Roll Island John Pastore y el físico Robert Wilson de la Cornell University para reencontrar en un contexto diferente los términos de la oposición entre conocimiento útil e inútil en abril de 1969 el científico expone la importancia de su laboratorio el Fermi National Accelerator Lab antes los miembros del comité conjunto sobre energía atómica del congreso cuando explica los méritos de este centro experimental se ve interrumpido por el senador que le pregunta por la utilidad de sus investigaciones para la defensa de la patria y la competencia con los rusos sorprendido por la extraña pregunta el físico responde que su proyecto aún bueno sirva para la defensa de la patria servirá sin lugar a dudas para que esta la patria sea más digna de ser defendida cita mi proyecto tiene que ver con cuestiones como estas somos buenos pintores buenos escultores grandes poetas me refiero a todo aquello que realmente veneramos y honramos de nuestro país y por lo cual somos patriotas en este sentido el nuevo conocimiento tiene mucho que ver con el honor y el país pero no guarda ninguna relación directa con la defensa de nuestro país excepto porque contribuye a hacer que sea más digno de ser defendido porque no podemos acallar las mentiras que cuentan los gobiernos cuando nos repitan diariamente que no hay dinero para financiar la educación la cultura la investigación de base no nos enfrentamos a una crisis económica nos enfrentamos a una crisis moral en Italia aunque creo que lo mismo puede ser válido en España en Grecia y otros países la corte de Iconti el tribunal que se ocupa de los temas fiscales y del gasto público nos dice que despilfarramos 60 mil millones de euros al año en corrupción y que nuestro país pierde 160 mil millones al año debido a la evasión fiscal sumando los miles de millones perdidos en la corrupción y los perdidos en la evasión fiscal llegamos a los 20 mil millones al año robado al Estado si tuviéramos un país formado por gente que paga sus impuestos y que no se dega corromper tendríamos una economía potentísima capaz de financiar todos aquellos saberes y actividades considerados inútiles invertir en la enseñanza y en la cultura significa educar a los jóvenes en el amor por el bien común en el respeto a la justicia en la solidaridad humana en la tolerancia en el rechazo a la corrupción en la democracia con el objetivo evidente de mejorar no solo el crecimiento cultural del país sino también el crecimiento económico la corrupción y la evasión fiscal se combaten solo parcialmente con las leyes la corrupción y la evasión se combaten sobre todo con una buena escuela y con una buena universidad con la formación de estudiantes y ciudadanos capaces de amar el bien común y de oponerse a la lógica del beneficio que ha desencadenado un egoísmo asfixiante a pesar de esta visión pessimista sigo pensando que la cultura puede ser un antídoto contra la lógica dominante del utilitarismo una forma de resistencia contra la dictadura del beneficio no quisiera acabar esta charla sin leer un fragmento de un apasionado discurso que Victor Hugo pronunció en la asamblea constituente francesa se remonta el 10 de noviembre 1848 pero parece formulado ayer mismo frente a la propuesta de los ministros de recortar la financiación de la cultura el novelista muestra de manera muy persuasiva que se trata de una opción perjudicial y del todo ineficaz cuando las crisis atenaza una nación se vuelve más necesario que nunca duplicar los fondos destinados a los saberes y a la educación de los jóvenes para evitar que la sociedad caiga en el abismo de la ignorancia cita pero si quiero ardiente y apasionadamente el pan del obrero el pan del trabajador que es un hermano quiero además del pan de la vida el pan del pensamiento que es también el pan de la vida quiero multiplicar el pan del espíritu como el pan del cuerpo habría que multiplicar las escuelas las cátedras las bibliotecas los museos los teatros las librerías habría que multiplicar las casas de estudio para los niños las salas de lectura para los hombres todos los establecimientos todos los refugios donde se medita donde se instruye donde uno se recoge donde uno aprende alguna cosa donde uno se hace mejor a los saberes considerados injustamente inútiles concierne recordar que los hombres pueden realizarse también poniéndose al servicio de la humanidad Auguste Kant escribió cita que el deber y la felicidad consisten igualmente en vivir para los demás y la felicidad de vivir para los demás ha sido evocada más de una vez en algunas famosas novelas pienso en el Willemmeister de Goethe que en su camino de formación aprende que a través de lo inútil podemos entender la alegría de volvernos útiles a la sociedad o pienso en Pierre Bezoukov en Guerra y Paz de Tolstoy y en sus profundas reflexiones sobre la felicidad generada por el compromiso en favor del género humano un gran escritor persa Sadi nacido a fines del siglo X y XII después de Cristo escribió un poema intitulado Golestán La Rosaleda aquí en meravillosos versos tallados hoy en el Palacio de Cristal de la ONU en Nueva York recuerda a sus lectores que la indiferencia la indiferencia es un crimen terrible cita los hijos de Adán son miembros de un organismo que de un elemento mismo se hicieron en la creación y si uno de ellos de un mal padece los otros no estarán serenos y si no te duele el dolor ajeno que te llamen persona no mereces quisiera sin embargo concluir con una cita que leo siempre a mis alumnos el gran poeta inglés John Dan postrado en su lecho tras haber combatido él mismo contra una grave enfermedad oye el tañido de las campanas y piensa inmediatamente en la muerte de un vecino pero esta desaparición no se presenta solo como un memento mori se convierte también en una preciosa ocasión para entender que los seres humanos están unidos entre sí y que con la muerte de cualquier hombre muere una parte de nosotros cita ningún hombre es una isla completo en sí mismo todo hombre es un trozo del continente una parte del todo si una porción de tierra es arrastrada por el mar Europa queda disminuida como si fuera un promontorio la muerte de cualquier hombre me empequeñece pues formó parte de la humanidad por consiguiente no envías nunca a preguntar por quien doblan las campanas doblan por ti una página conmovedora en el cual habréis reconocido las palabras que inspiraron el título de la famosa novela de Hemingway por quien doblan las campanas los seres humanos no somos islas separadas todo ser humano está unido a la humanidad entera como un pedazo de tierra está unido al continente entero esta es la razón por la cual hoy más que nunca estas reflexiones pueden ayudarnos a dar un sentido a nuestra vida a entender que nuestra felicidad puede y debe coincidir con lo que nosotros mismos hacemos al servicio de la humanidad y entonces que podemos hacer para intentar frenar esta degradación no tengo una solución preparada querría sin embargo citar un apólogo que el escritor italiano Andrea Camilleri invendor del afortunado comisario Montalbano que creo en Chile todo el mundo conoce pero es una serie televisiva por eso mencionó en una conferencia celebrada en el auditorium de Roma en una selva se produce un terrible incendio y todos los animales huyen de las llamas para ponerse a salvo entre ellos todos también corre el león rey de la selva y mientras se alega velozmente ve un colibrí un pequeñito colibrí que en sentido contrario al resto de animales se dirige hacia la selva en llamas que haces loco no ves que se está quemando todo le grita el león y el colibrí le responde claro tengo una gota de rocío en el pecho y la llevo para intentar apagar el fuego cada uno de nosotros debería igual que el valiente colibrí ser un ejemplo y llevar nuestra gota de rocío para intentar apagar el incendio del utilitarismo muchas gracias de rocío de rocío de rocío de rocío